No te llevo en mis pensamientos, porque ellos varían, pero si te llevo en mi corazón, porque ahí nunca jamás muere la pasión. No te llevo en mis sueños, porque de ellos despierto. Mucho menos en mis días, porque éstos terminan al anochecer. No te llevo en mi mente, porque sólo te recordará y con el tiempo olvidará. No te guardo en mi piel, porque ésta se acabará, a polvo volverá. No te guardo en mi futuro, porque el futuro es incierto. No te guardo en mi futuro, mucho menos en mi presente, porque el presente le pertenece al hoy. Pero si te plasmo en mis letras, en mis escritos, en mis poemas, porque ahí serás inmortal. Ahí, ahí nunca jamás morirás.